El gobierno sandinista entrega a las familias del municipio de San Marcos un camión compactador de desechos sólidos con una capacidad de 45 metros cúbicos de basura. San Marcos está haciendo formal entrega de la adquisición de este camión compactador de desechos sólidos con una capacidad de compactar 45 metros cúbicos de basura. Viene a reducir los costos, una mejor administración de los desechos sólidos de nuestro municipio, mayor cobertura a los barrios que no tenemos cobertura, por supuesto una inversión de 4 millones 399 mil donde vamos a estar favoreciendo alrededor de 48 barrios de nuestro municipio, del casco urbano y los barrios periféricos. Esta adquisición fortalecerá el servicio de recolección de basura en 48 barrios para transportarlo al vertedero municipal y ser reciclados. Excelente porque nos está brindando un buen servicio a nuestro pueblo de San Marcos y simplemente que todos lo valoremos y sepamos darle buen uso también. Es una buena obra y ojalá que nos dilate, que seamos unos buenos ciudadanos para darle un buen uso. Me parece perfecta la adquisición. Una gran importancia para la población sanmarqueña ya que nuestro gobierno municipal que es mandado por nuestro gobierno central del Frente Sandinista de Liberación Nacional pues nos parece muy bien y una mejor higiene para mejor limpieza de la población. A la población es que sigamos fortaleciendo en el tema de la basura, hacer un mejor trato de los desechos, cuidar nuestros camiones recolectores de basura porque sabemos de que de esta manera nosotros le damos un buen uso a estos vehículos. Esta unidad posee un mecanismo especial para la recolección y posterior descarga de los elementos recolectados. Con camarada Rito José Cruz, Helen Cruz, Multinoticias. Ahora que ya nos encontraste, no nos perdas, suscríbete a nuestro canal y compartí con tus amigos nuestras noticias.